Inclusiva, captamos a Cristian Meyer, quien está de regreso en México para protagonizar La Malquerida. ¿Qué tal? ¿Cómo te han recibido por ahí? Bien, muy bien, muy bien. La verdad que la gente es muy cariñosa y todos han sido muy cariñosos conmigo. Sin compartir más detalles de su participación en el melodrama producido por José Alberto Castro, el peruano confirmó que pronto lo veremos ya en pantalla. Esperemos que sí, sí, creo que la próxima semana vamos a conversar más sobre eso, pero parece que todo viene siendo bueno este año. El actor se mostró entusiasmado por poder trabajar al lado de figuras como Victoria Rufo y encontrarse con grandes amigos. Pues en este edificio siempre lo ves, así que sí, es lo más bonito. Aún no define si se mudará definitivamente a la Ciudad de México. No lo sé, no, yo vivo en Perú, pero pues no lo sé todavía. Gracias por todo. Gracias. Nos vemos, chao. Hoy para ti, Andrea Gallardo.